Este grupo de criminales, Habana Mezcua, o de Seguridad Mezcua con Truebas, tenían una relación ligada y de negocios con el suegro de Ernesto Cedillo, con los cuñados de Ernesto Cedillo, llámese el padre y los hermanos de Nilda Patricia Velasco de Cedillo, la esposa de quien era el presidente de la República en aquel estado, en aquel momento en México y que eran del estado de Colima. Entonces empieza a llevar toda esta investigación. Y mi padre finalmente aceptó la investigación completa y le entrega los pormenores de la investigación al secretario de Defensa Nacional Rick Cervantes Aguirre, donde le dice, señor secretario, puede haber un problema porque tenemos miedo que la familia política del presidente, sin darse cuenta, se esté involucrando con un grupo de narcotraficantes que están siendo buscados por la DEA, que trae drogas. O sea, todavía de buena fe fue el pensamiento de, aguas, pueden... No, no es de buena fe. O de plano era lo diplomático. Es que tiene que ser diplomático, que no puede llegar a decirle. Mi general secretario, fíjese que la familia del presidente andan de narcotraficantes con este grupo de narcotraficantes, ¿no? No puedes hacer eso directamente, sino que...